¡Tunigamer! ¡Y que comience el juego! Pues chicos, sean bienvenidos a Papers, Please Así es, nosotros somos un agente que va a estar en la línea fronteriza Y nosotros vamos a tratar de que la gente no se pase de lista Y nos muestre que son legales para poder pasar a nuestro país Porque si, Arstotzka siempre ha sido un hermoso país donde vivir ¡Siguiente! Presta atención a la nacionalidad del pasaporte Ya me parece, ok ¡Pase gentisimo, por favor! ¡Siguiente! Nación el 12 de marzo del 37 ¡Puf! ¡Puf! Esta señora ya está más muerta que la chingada en la actualidad ¡Siguiente! Buena señorita, ¿cómo estamos? Me he pasado 8 horas en la puta cola Espero que haya valido la pena Pues vamos ahí Señorita ¿Cómo le digo? ¿Cómo le informo? Que usted Es ilegal en Arstotzka No puede pasar Váyase Increíble Váyase la mierda Usted también pase por allá Está a la derecha A la derecha Ya se fue derecho Ok ¡Siguiente! Ok Eh Hanna Hanna Montana Viene para acá Oye Hanna Te ves un poquito vieja Siguiente Parcay dice No se ve nada ¿No se ve nada? ¿En serio? No, no me digan eso ¿En serio no se ve nada? Sí se ve, hermano Estoy viendo a Coracay No, no sea mentirosa A ver Vamos a ver este otro tipo ¿Qué dice? Bueno, no me dijo ni madres Ok Es de Argentina ¡Boludo! Bueno, no sé si así hablan los argentinos ¡Siguiente! Se te echó a perder Este documento caducado Debe de tratarse de una errata Pues mira que errata tan Tremendamente fea Pero lo siento Pero no puede pasar Con un Con un pasaporte tan echado A perder Ya debe de oler a caca Y esa cosa ¡Siguiente! Este tipo es ya Storska Ya mujer ¿Aló? Tu mujer no eres ¿Su sexo es femenino o masculino? El pasaporte es correcto ¡Siguiente! Señorita ¿Qué es esto? Suspecto físico ha cambiado No sé qué decirle Soy yo Esta no eres tú ¡Siguiente! ¿Su papá de haber Otro Hola guapo Pareces aburrido Si quieres pasarte un buen rato Ven a... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Siguiente! Esto me sacó mucho de... ¿Qué? La casita rosa No, no, no ¡Siguiente! Bueno, para eso es bastante legal Pase señorita Estaré aquí un par de meses No dudas en venir a visitar ¡Siguiente! ¡Mano, mano, mano! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué esperas? ¿Por qué se... ¡No! La jornada ha concluido Antes de tiempo A raíz de un ataque terrorista ¡Había un terrorista en la fila! ¡Qué chido! ¡Siguiente! ¡Buena, don Ramón! ¿Cómo andamos? ¡Buena, la bruja! Oye, viene toda la vecindad Para acá Buenísimo ¡Siguiente! Dice que Rápido que se les va En avión El avión Yo creo que quisiste decir Pero sí ¡Otra vez! ¡Señorita! ¿Qué me dijo? Hola, ¿qué tal? Puedo hacerte feliz Cuando quiera ¡Siguiente! Ok, este es mi último cliente ¡Hala, vamos allá! Gloria Storska El país más grande que hay ¿Mano? ¿Tu pasaporte? ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Pasaporte? ¡Ja! A Storska es grande No ¿Hace falta pasaporte? ¿A qué no? Necesitas pasaporte Vale, vale, entiendo Volveré Con armas ¡Ja, ja, ja! Ok El tipo vino sin El tipo vino sin Pasap... Ok En la presentación de documentos Acredit... 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 Acreditativos, perdón Han sido endurecidos ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente! Pero son de sustancia Me quedaré medio año Seis meses Ok, pero... Hermanito, ¿tu... Tu pasaporte? ¿Tu pasaporte? ¿Dónde anda? ¿Dónde está tu pasaporte? Aquí es... Conchito, madre Tenga... Tenga la documentación a la mano La bola de imbéciles ¡Siguiente! ¿Mujer? ¿No te lo crees? ¡Dato es coincidente! ¡No te lo crees ni tu mamá Que seas mujer! ¡Siguiente! ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres? ¿Es en serio? ¡Mira tu maldito pasaporte! ¡Esto no es real! ¡Dice preaprobado! ¡No te lo crees! ¿Lo hiciste con la cola? ¿O qué onda? ¡Siguiente! Tu familia necesita medicamentos El alquiler ha subido Esto es como cuando te llegan Todos los recibos juntos Cuando te llegan Todos los recibos juntos El del agua El de la luz El del interneis Y el de la colegiatura ¡Qué ch... Tengo cinco pesos! ¿Qué hago con cinco? No me alcanza A ver un chicle ahí ¡Siguiente! Gabi dice salva a la mujer nada más Para poder... ¡Chingar luego! ¡No hay pedo que se me muere el hijo! ¡Hago otro! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡No está bien! ¡No! ¡No termina bien! ¡No termina bien! ¡Oh señorita! ¿Qué pasó aquí? ¡Vuelva a compro... ¡Vuelva a comprobarlo! ¡No me detenga por favor! ¡Dinégueme la entrada y me iré! Todo bien pues Voy a ser buena persona Te niego la entrada ¡Pero te me vas de tu puta casa! ¡Siguiente! Medu... Se llama Medusa Oye Gabasoba Tus padres no te querían ¿Verdad? ¡Siguiente! La foto del... La foto del... Day... Mírate bien La foto ¿Por qué? Pero es... ¿Es la misma? Dice datos coincidentes ¡Ah! 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 ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Siguiente! ¿Esta eres tú? Pues si es Este tipo no sé por qué Pero me recordó al tipo de Jurassic Park El que se ríe Como pasan los años, ¿verdad? ¡Siguiente! Y Leviathan dice, creo que ahora toca Hasta revisión de los sellos de trabajo Sí, porque veo que tienen bastantes sellos por ahí Quiero trabajar aquí Estaré aquí seis meses, perdone ¿Otra vez? Alimenta... ¿Qué? ¿Qué? ¿Viene? Alimentación Y me da esto Oh, por Dios Para mí es válido alimentar Ok, mira, por lo menos no se avergüenza de su trabajo Es lo bueno, eh Hay que alimentarse bien ¡Siguiente! Un hombre llamado Danny Lundum Eh... Nos ha prometido un buen trabajo en Arstorska A mi hermana y a mí Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Siguiente! ¡Siguiente! 60 días, ok Son los dos meses 82 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿He estado ocupado? ¡Ocupado! ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¡Siguiente! ¡Se me murió el hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el tío igual! ¡Me queda la suegra y la mujer! ¡Menos 10! ¿What? Arstorska observa una política de tolerancia cero contra la delincuencia ¿Qué? Su familia sería enviada de vuelta a su aldea natal Usted queda bajo arresto hasta que su deuda sea saldada ¡Encontraremos a un nuevo inspector fácilmente! ¡Gloria! Arstorska ¡Un día que falte de renta y me mandaron a la chingada! ¡Siguiente! O sea, no tengo suficiencia Se me murió el hijo Se me murió mi tío Y me mandan a la cárcel Porque no pude pagar un día de renta ¡Se me va a regalar! ¡No le... no le... no le... ¡No chingue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No le... no 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 le... no